¡Hola Masters! Aquí está vuestro Master Y vuestro Juanma ¡Masters! Espera Esto Fuera Bueno, también tengo la original Que era un burka Esto era la original También fuera Esto ya ¡Hardísimo! ¡Hardísimo! De la mascarilla Cuando encuentre la vacuna Que ya dicen que ya hay pruebas Que podría... Hay fármacos Que mejoran Pero hasta no se encuentre A sufrir Bueno, hoy voy a enseñar unas animacioncillas Que he encontrado de Mario Espero que os divertáis Yo me divertí y esos canales son muy buenos Espero que os guste ¡A disfrutarlo chicos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, my head! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Gat it! ¡Hey, Luigi! ¡Mario! Mario? ¡Mario! ¡Mamá! ¡Mía! ¡Mía! ¡No! ¡Oh! ¡Mamma Mia! ¡No! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Aaah! Oh... man... Yes! Okie dokie! Wow! WAAAAAAAAAAAAAA! There's more? Mamma mia... Boy oh boy... The horror... Eh! Hmm... Let's-a go! Gracias por ver el video. 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 Hmm. Hey Luigi! Mario! Ha ha! Hello? Hmm. Aren't I done yet? Oh! Whoa! Here we go! Mario time! Oh! Oh! Oh my! Oh! 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 All right! Oh! Mamma mia! Mamma mia! Yoshi and Mario, two best friends forever. He tells me where to go, Yoshi and Mario. Apples colored red, they're my favorite flavor. You don't have to punch my head, please stop punching my head. I can jump so far, this foot looks real big. Wait, where are you going? He just jumped off. Yoshi left behind, discarded at the goal. Turns out that Mario is an asshole. Espero que os haya gustado mucho, a mi me han encantado. Muy divertidas. Y espero que apoyéis el video mucho, que estamos cerca de los 40, tengo un mes especial medio hecho, que yo ya lo acabaré si es que llego a los 40, pero está ahí en proceso. Y bueno, tengo que darles una anécdotilla. Ya se es que tengo la perra en la perequeta, pero mi hermana se han frasco otra vez, y mi madre le están convenciendo de tener otro perro. Sobre todo perros que son de... que me conocen porque soy de familia o son amigos cercanos. Y yo soy el que me encargo el 90% de las veces de sacarlos y cuidarlos. Y como creo que lo más probable, en un 70% de que tengamos otro, y pequeñito... Me estoy viendo sacando otro perro. Bueno, yo me las apañaré. Para eso, cuanto más los cuide, más cariño me tendrán, evidentemente. Pero bueno, luego mi hermano es una cara dura, mira, mira, tanta mascota. Le hace caso si le caricia ahí, pero saca poco. A veces la saca, pero soy yo el que se encarga el 90% de las veces. Es no cuando estoy en clase que lo hacen mis padres. Ya veremos cómo queda todo esto. Bueno, espero que os haya gustado. Like y Subscribe. Si os... Eh... Cuando llegamos 40, si es que llego, tengo una especial medio hecho. El momento que llega con Dexactos, aunque luego baje, el especial lo voy a hacer igual. Muchas gracias. Mañana Gameplay... Llego en una zona infinita de Palms of Games 2 a nivel 100. Algo que cuando no he escuchado los niveles no llegaba. Era un loop. Pero he llegado. Me da cuenta, sonidas randoms porque he perdido. Lo he reiniciado. Y son niveles diferentes. Bueno, ya lo veréis mañana. Luego también, si es que llego a 40, también grabaré cómo hago un estreno. Porque hay gente que no le sale bien. Igual que cuando programar directos. Y eso, y justo en ese momento, haré grabar el estreno del... El de 40. Si es que hay, ¿vale? Si también está ahí, por ahí hay. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.